Las instalaciones del periódico Reforma recibieron una vez más a Zona Vino, encuentro que convocó a decenas de amantes de la buena mesa. Distribuidos en 52 stands, vinicultores y productores gourmet ofrecieron una muestra de sus alimentos y bebidas a los asistentes. Y normalmente para empezar habría que empezar con vinos varietales, ¿no? Por ejemplo un Cabernet como este, después pueden seguir con los Blends, que ya son vinos que tienen barrica, ¿no? Y así subiendo de categorías, tenemos vinos exclusivos de la zona de Bordó, tenemos precios promocionales, varios gustos para que prueben todo y que lo vengan a disfrutar. Algunos de ellos, incluso, aprovecharon los precios especiales para hacer sus compras navideñas. Nuestros temas de los regalos, si gustan también un poco de los ibéricos, ¿no? Que tenemos aquí un poquito, y ya para rebanar o para un buen regalo tenemos nuestras piezas de jamón. ¿Quieres saborear este encuentro? La experiencia está aún disponible hoy, de 11.30 a 18 horas, y es gratuita para los suscriptores de Reforma, mientras que para el público en general tiene un costo de solo 200 pesos.